El cielo es un espejo de dulces miradas de brazos tan tiernos y nubes blanqueadas El mar está tan lejos que en el horizonte de tu cara sale el sol cuando sonríe y la luna en tus labios naba Montaña es tu cuerpo, mi camino está en tu sabana mis recuerdos una rosa, caminera en tu almohada La miel que bebo, es la miel que derrama La fruta fresca de mis días, tu dulce palabra Me estrellaré, dos caminos a tus pies uno para encontrarte y el otro para volver Me estrellaré, dos caminos a tus pies uno para encontrarte y el otro para volver ¡Suscríbete al canal!